Recuerdos locos, llegan siempre a la nuez Desde Morrito S levantando el 1-3 Brincando barda, riñas, tu mano le vas también Jomitos veteranos, siempre lo recuerdo bien El lío apodado en aquellos viejos tiempos Yo nunca niego esto, pues esto es lo que tengo Y siempre lo defiendo con la vida entre culeros No necesito bola ni pandillas en el juego Me rifo solo vato porque solo he nacido Crecido con soldados de las calles más enfermas Le entras y no sales, es la ley de criminales Siguió pasando el tiempo y más tatuado traigo el cuerpo La gente murmurando y a veces se queda clava Me vale no me aguito pues la vida si tocaba Pobre soy feliz porque así lo quiso Dios Al fin y al cabo él es el que juzga en esta vida Perdóname jefita por andar siempre de loco Borracho y parrandero ya te dije todo el jale Y que te un día dijo ahora mi hijo no se raje Enséñeles que puede contra todo lo que venga Son los recuerdos de esta vida loca Que nunca te imaginas vivo muerto en la torcida Son esos tiempos que hacen que recuerdes De donde vienes vato somos pobres y zafados Son los momentos de cuando estabas morro Que hacen que le eches más chingazos a la vida Son los recuerdos de esta vida loca Que nunca te imaginas vivo muerto en la torcida Y así es la vida le sigo trucha y vivo De tantas decepciones mi corazón se hizo frío Lo siento por la gente que algún día lastimé La vida me ha golpeado fuerte esa es la razón Por eso ando solo y rapeando las tristezas A veces pienso gato que disfrutas más llorar La vida es solo una y hay que aprovechar Lleno de tinta me miro al espejo Recuerdo cuando estaba morro y quería ser malandro Ahora atorado en este puto jale Pero así me tocó pues amo lo que tengo Sureños sentimientos, choleros pensamientos Con música pa' enfermos Ahora me tocó rapear pa' todos esos Lo que era así pa' changas La raza es la que manda Por estas pinches calles me quedo y aquí muero Y aquí muero güero Les igualas, simón Son los recuerdos de esta vida loca Que nunca te imaginas vivo muerto en la torcida Son esos tiempos que hacen que recuerdes De donde vienes vato somos pobres y zafados Son los momentos de cuando estabas morro Que hacen que le eches más chingazos a la vida Son los recuerdos de esta vida loca Que nunca te imaginas vivo muerto en la torcida Y aquí muero